Y ya en sillón mi caballo Las espuelas me calcé Y con la noche en la cara Sin despedirme monte Que la noche sea muy negra No hay dificulta mayor Llevando firme la rienda Y al tino porrumbeador Si me pierdo mala suerte La noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo Con una tapera al lado Que ahora sirve de echadero Donde descansa el ganado Amanecer en la sierra Donde el aire es claridad Y da noticias del caso Del agua de algún yerbal El templado está cantando Porque hoy es necesidad Arriba brilla el lucero Testigo en la inmensidad Testigo en la inmensidad Y abajo algún terutero Rondando en la soledad A tierra de soledad A tierra de soledades Buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro De su propio corazón Cantando esta serranera El templado se calentó El templado se calentó El templado se calentó Marconi Blla Más Su El templado se calentó Desde 2008 Gracias.